hola y bienvenidos al iGames en esta oportunidad continuamos con la historia de mafia 3 y ahora nos vamos y estamos cerca de enfrentarnos a Johnny dos pitos peralta ya lo habíamos sacado de su agujero así es que vamos a ver qué tal nos va en esta misión parece que hay un montón de enemigos acá vamos a tener que tener cuidado aparte porque lo estoy haciendo sin ningún este kit de de salud es decir no voy a poder curar ni una sola vez a ver cómo podemos hacer aquí vamos a llamar a alguien por acá a ver y empezamos el vídeo pero con todo a vamos a ver si después de esto viene el lugar teniente también toma listo a ver me verá acá ok esto es no lo bueno es que no pasan la voz ahora dónde está esto es como un restaurante no a ver por dónde puedo entrar sin que se den cuenta por aquí parece que uy ahí viene uno vamos a esperar lo mejor viene por acá perfecto acá no creo que se den cuenta nadie ven para acá listo acá hay dos ok acá viene otro y no me vio uy me vio modo combate ahora toma qué me vio vamos vamos que casi me matan lo estoy haciendo toma lo estoy haciendo en difícil uy chaleco qué suerte quién me vio ya llegaron los refuerzos y ahora sí no sé qué voy a hacer vamos con este pues refuerzos también voy a llamar vamos gente con todo donde están toma por acá está la jugada creo toma toma contraataque toma uy no son demasiados me van a matar me van a matar listo otro menos y ya no ya se me están acabando las puede ser pasa la pared ok 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 porque no vienes tío toma tengo que llegar hasta el jefe nada más creo vamos a cambiar de arma listo cerrado ahora ¿quién más me falta? ¿quién más me falta? ¿quién más me falta? ¡cámonos! vamos no te valió nada perfecto ya tenemos el negocio ahora todas las ratas se van listo asignar a Cassandra asignar a Vito o asignar a Burke robo sigiloso de auto no me interesa la verdad ¿qué ahora qué? Jean-Baptiste aumentará la cantidad de munición que puedes llevar esto sí puede ser vamos a asignárselo a Cassandra creo que ya cada cada uno de mis socios tiene una parte del distrito no me gusta cómo piden cosas como si fueran los dueños listo ahí viene la gente de Cassandra misión de la historia rescata a Álvarez habla con Donovan sobre Álvarez munición aumentada eso está bueno yo estoy entrando acá por esto casi me matan en esta última no sé cómo sobrevivir he tenido que usar todas mis estrategias de combate vamos arriba porque creo que hay un montón de dinero y no me vendría mal un poco más acá encontré bastante creo ¿dónde está? acá está esta es la caja listo ok ahora sí nos vamos ahora ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿qué es esto? robo el camión ese es opcional ¿qué es esto? esto es opcional ok tengo que hablar con Donovan creo y también con el padre que está acá primero vamos con Donovan ok ahora sí el viajecito que tenemos que hacer ok listo mi carro preparado y vámonos con Donovan listo ya estamos llegando ¿dónde Donovan? a ver creo que es por aquí nada más ahí está en el motel vamos a ver qué nos dice sobre Álvarez tengo idea quién es Álvarez alvarez alvarez Intercepted this call a little while ago. I don't understand a word of that. Mind translating? Basically, you scared the shit out of Alvarez. He's ready to hightail it back to Cuba. Wants his dear Uncle Zaraga to come rescue him. And what did Zaraga say? He told him to meet him at the lighthouse on the southern edge of the bayou. He'd send a boat to pick him up. I'm guessing that was a lie. Zaraga was a police officer back in Havana when Batista was still running the country. He also provided security for Sal's casinos. The two of them go way back. As soon as Zaraga hung up the phone, he called Sal and told him where he could find his nephew. Which means I need to get down there before Markano's men. Sal's not going to fuck around when it comes to Alvarez. So make sure your shit's squared away. Ok, entonces tenemos que ir. Rescata a Álvarez, un jesuita en Nuevo México. Misión de la historia. Ve al faro. Ok, vamos a hacer lo que nos dicen. Vamos a ver en el mapa donde queda. ¡Waaaaaa! Que está el viaje sote. Yo creo que... Acá hay una... Acá hay algo, no? Ah, la consiglieri. Tengo que depositar el dinero, me está diciendo eso. Ok. Vámonos. Para donde Álvarez. Uy, no. Para el otro lado. Ok. Acá ya nos estamos acercando al punto de encuentro. A ver, ¿por dónde es? Está bien escondido este lugar, ah. ¿Y qué fue eso? Uy, esto significa que este es una... Uno de los lugartenientes, creo, ¿no? Ok. Llegamos. Cada vez que hay uno de esos truenos, me da una mala pata. Zona Hostil Faro. Listo. Vamos a entrar en modo sigilo de frente, entonces. Vamos a ver qué hay por aquí. No hay nadie. Por lo menos... Ahora. Ok, ahí veo a alguien. Y acá hay otro. Este está... Este está de espaldas. Vamos a tener que... Que... Que bajarnos a este primero. Ok. Nadie está viendo por acá, creo. Así es que... Rápido y sencillo. Ven por acá. Está con guantes este. Este es el chofer. Listo. Otro. Algunos están separados. Por ahora. Espera. Ahora que me acuerdo... Yo me quedé... Sin balas. Así que voy a tener que llamar al traficante de armas. Felizmente me acordé. A ver, ¿entrará hasta acá? ¡Ahí está! Listo. Vamos a comprar todo... Vamos a... Llenarnos de balas. Listo. Cerrado. Ok. Vamos a ver... Dónde estábamos. Tenemos que llegar a esa casa. No veo a nadie por aquí. Mi visión táctica... No la usaba mucho, ¿no? No la he usado tanto, la verdad. Ahora, ¿por dónde se va a venir este? Toma. Listo. Hay tres. Pero ahí está Álvaris. Así es que tenemos que ir por acá. Ok. ¿Cómo lo voy a hacer para esto? Vamos a ver cómo... ...la hacemos. Ok. Creo que voy a usar el revólver, ¿eh? Sal quiere su madre alive. Como es... predicar. ¡Ei! ¡Ei! Tenemos nuestro lugar. ¡Nos estamos juntos desde ahí! Mebrando aquí, chicos. Estoy muerto, chicos. ¿Alguien más? Nadie más creo, ¿no? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el tío? ¿Qué hace disparando por ahí? Si todavía es tan lejos. Nos están buscando, así es que eso está bien. Ok. Listo, uno menos. Muere. Estoy full, full de balas estoy. Toma. Con esta canción no me... No me ayuda esta canción, ¿eh? Toma. Jaja. ¡Qué buena! Vamos. Tengo que estar salvando a todos ya. Ok, por acá hay otro. En la cabezota. Ok. ¿Dónde hay más que está disparando? Este me distrae porque pienso que hay otro más. Pero en realidad... Toma. A la tercera le di. Ok. ¿Vamos? Vamos a tener que subir, ¿no? En un carro. Sube, tío. Rápido. Vamos. De retroceso para que no me agarren. Toma. Sí, disparando tú. Nos tenemos que ir pero... Ya. Ahora sí. Mete la quinta. Vámonos. Uy, no. Vienen con carro pero con ganas. Toma. No. Ahora sí. En este camión de porquería nos tenemos que escapar. ¿Y si hubiera llamado a mi... a mi chofer? No. Pégales. Uy, no. Dispara. Ahí está. Se dieron vueltas. Vamos, vamos que podemos. Uy, ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. Ah. Ahí están. Uy, no. Barricada. Ahora. Ahora. Mira. No. Toma. Me tengo que salir. Vamos. Voy a amar el carro, a ver. Trae un carro pero ya. Te corto, vamos a salir. ¿Qué dijo? Me está viniendo o no? Vamos. Tenemos un carro aquí para Tom. Perfecto, ahora te salta. niño. Ahí esta pues. Ven. ¡Quell ثuera! A ver si pueden pasar por todo eso que está ahí. Por todos los carros. ¿Espera, qué dice? ¿Llévate el auto de ableváres? Y por qué tengo que llevarme el carro de Álvarez Toma Vámonos Espera, ¿dónde me está llevando esto? ¿Otra vez? Quiere que me lleve El carro de Álvarez Y bueno, vamos a hacerlo De repente Pasa algo interesante ¡Epa! Todo lo que estoy haciendo Para seguir con las misiones Lo único que hace es hacerlo más difícil Ok, vamos a ver ¿Y qué carro tendrá este, tío? Porque con este, pues ¿Cuál es el carro de Álvarez? ¡Pero sal de ahí! ¡Corre! Vámonos Por aquí Porque si no me matan No tengo nada para curarme Listo Está acá ¿Pero y dónde? ¿Cómo entro? No entiendo Ahí lo está abriendo ¿Dónde está Álvarez? Álvarez ¿Dónde está este tío? Por Dios ¿Vienes o no? Lo mío es que no puedes salir Para colmo Para colmo Destruyó un tanque Ok Ya, ven Ok, no pudimos agarrar porque ya maté al último de los malos Así es que Vamos a llevarlo de frente con el padre James Una pena Quería ver cuál era su carro Pero parece que al matar a todos los malos Ya se desactiva esa opción Ok, ahora sí Un largo camino hasta el padre James Que también tenemos que hablarle de otra cosa Me parece Así es que Vamos Listo Ya estamos Llegando Y no me había dado cuenta que tenemos un temporizador ahí Tenemos un tiempo límite Tenemos 15 segundos para llegar Creo que la vamos a hacer Pero a la justas Llegando ¿Qué pasa? Necesito tu ayuda a obtener este hombre de la ciudad Él está en un montón de problemas con San Marcano No, no, no ¿Es lo que te llamaste? Sí, él es el Escucha Padre, estoy realmente counting en ti aquí No tengo que irme a nadie No puedo tomarle Cierre Yo, yo... Ok I know a Jesuit en Nueva México Él ayudó a personas en situaciones como... ¿Qué necesita de pasar ahora? Marcano va a tirar esta ciudad y verlo for Ok, yo le hago el call Pasa, por favor Aquí estás a salvo Gracias Gracias Aprecio esto Listo Rescata a Álvarez Completado Esta vez no nos enfrentamos a un lugar teniente Habla con el padre James Vio cómo moría Misión de la historia desbloqueada Mata a Tommy Marcano Y habla con Donovan sobre Tommy Marcano Ok, primero vamos a hablar con el padre Que está acá nada más I got Álvarez out of the city And anyone else he thought was a risk Warned it or not ¿Cómo do you know that? Brother Priest The sanctity of the confessional isn't always absolute I'm not an idiot, Lincoln You're a criminal Sammy was a criminal I accepted that a long time ago But there's a difference between being a criminal And being a Sal Marcano I'm not Sal Marcano Easy to say that now But what about when this is over When there's no one standing in your way I haven't decided yet You're a good man, Lincoln I know it's odd to hear that Considering everything you've done But it's true You have it in you I've seen it But you're gonna have to decide Have to choose Whether you let all of this consume you Pervert you Turn you into the very thing you hate Me pregunto si ahí vamos a tener que decidir eso Listo Creo que ya terminamos de hablar acá Así que vamos a ver Qué más tenemos que hacer Creo que tenemos que ir donde Donovan Si no me equivoco Que está aquí Ok, vamos Listo Ya estamos llegando Donde Donovan Ahora está en su camión Donovan Creo que vamos a ver Qué nos va a decir de Tony De Tommy Marcano Tommy Marcano Tommy Marcano brought in a counterfeiter from Cuba, right? Sal spent a couple of months trying to print the money himself But none of it was worth a damn The color was wrong, printing was cockeyed, you name it He needed someone who knew what the fuck they were doing So he used his connections and found a man named Alvarez And this Alvarez Was also counterfeiting money for Castro Most of our enemies counterfeit American money Hell, some of our allies do too Sorry, he's gone Sorry, he's gone What do you mean he's gone? All you had to do is drive down to the goddamn lighthouse and pick him up It's not my fault Alvarez is running all over the goddamn place I wanted to lock his ass up But you wouldn't hear of it The last thing we need Is Zoraga finding out that we treated his nephew like dog shit You understand? Then Lincoln Clay comes in shooting the shit out of everything Lincoln Clay Lincoln Clay Hey, I'm so sick and fucking tired of hearing about this cocksucker He's just one man What a fucking nigga We're skating a thin line here, Tommy, you understand? This thing falls apart We fucked all of us So What the fuck would you do? What the fuck would I do? Listen here This ain't rocket science If that fucking nigga got to Alvarez It means he knows about the place He's gonna come after him, you understand? Get your ass down to that motherfucking gym and protect them Yeah, sure I'm on it This shit ends right here, right now No more fuck-ups Fuck me According to these reports Tommy Marcano had the money press in a boxing gym he operated Tommy knew Lincoln was coming for the plates But he felt he had to keep up appearances The second he started cancelling fights and shutting the place down Was the second people started thinking he was out of his league He wasn't about to allow that to happen How did Lincoln Clay gain access to the gym? He had me track down a man named Alsie Bennett Alsie's a small-time hustler that worked for Sammy Until he double-crossed him and was kicked out of the hollow After that, he scratched out a living recruiting fighters for Tommy's jungle fights If he vouches for Lincoln at the door, Lincoln could get in without a big ruckus Alcee's by the briar patch, not far from here I'll stop by and say hello, see how he's getting alone Have fun Listo, habla con Alsie Bennett, mata a Tommy Marcano Todo esto ya es para... Para una misión más... Más importante Uy, ahora tengo que regresar acá Ok, vamos Ok, ahora sí, estamos llegando Para hablar con este tipo que nos va a dar el pase Al gimnasio Supongo que no hay ningún malo por ahí, ¿no? Vale Bueno, no me siquiera Si no es Lincoln Clay ¿Surprised to see me, Alsie? Mm, I heard about Sammy and Ellis Tough break I guess you made it out okay Speak to them once more and I'll slice you from you to asshole Let's go We're taking a drive Asume que no tengo una opción, Ed. ¿Qué piensas? Llegué el camino. Ok. ¿Que será como Burke? ¿Que tengo que asustarlo? Ve al Acadia. El Acadia supongo que es el gimnasio, ¿no? Vamos a ver dónde queda. Ya sabes que he quedado. No he estado en la Hilo desde el año de 1962. Hace seis años. Sé. ¿Puedo decirme dónde vamos? El Acadia. Es donde el Tomi Marcona holds su lucha de la lucha, ¿no? Es. Y has estado recruiendo los luchadores para él. Yo he. Bien. Porque quiero en. ¿Qué? ¿Por qué? Quiero que te vayas a saber. Si me estoy en la cabeza así, necesito saber por qué. Motherfucker, you lucky to be alive after what you did to Sammy You really think he wouldn't notice you stealing all that money? Look, I paid for that a hundred times over Six years been it's from the only place I ever called home Christ, I couldn't even go see my mama on her deathbed You made your choice And now it's time to make another one And I do this You get a clean slate Come and go through the hollow as you please Fuck, okay I hear if you went out, Tommy meets you in person Is that true? He likes the size of the winners See if there's somebody who wants to bring on regular Or if they're just a one-time deal Where's this happen? Usually up there in his office One of his guys will meet you in the locker room after the fight Here take you the timing Alright Listo, now we're going to get there A ver Vamos, tío Hold up, Alcy Who the fuck's this? This? This is Jack Nowjohnson What's he here for? What the fuck you mean what are you here for? We're here to fight, boy Gotta search him No weapons allowed Do what you gotta do Watch where you put your hands, motherfucker Save it for the ring, dipshit Go ahead Ok, vamos al bestial I'm here on the E How about some fucking peace and quiet, huh? Hang back, boys Motherfucker needs a doctor Just dump him in an alley Let nature take its course You good now Go on How are you, Neville? Where you at, Alcy? Alright I gotta go make the arrangements Give him your name as such You go on and get changed Who you got with you tonight, Alcy? New guy You guy looks tough My money's staying on the brawler I gotta ask you something, Alcy What's that? All you niggas love beating the fuck out of each other Nah, we'll beat the fuck out of anyone Even you So what happens if we get cold? Probably what you think For a chance to go home again It's worth it No matter what happens We should go Uh, I'm going to do the boxing now That's going to be interesting Let's see what happens This is it You're nervous? Should I be? Guess that depends on where all this ends You're going to head through these doors And they announce your name Then make your way to your corner Where are you going? Oh, I'll meet you there This part of the show is all about you They love showing off their fighting niggas Go on, they're waiting on you And the jungle fights continue, boys The next challenge in the face Nick Boom 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 Bomont Comes in as over six feet tall Weigh enough cocks of the league 220 pounds This is Jackknife Junction Provocar a la audiencia Prima X para manganarte al público O B para insultarlo Louder! 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 Kick the piss outta him Knock his teeth in Dead brother here Shit Knock the piss out of him Knock the piss outta him Knock it up, asshole ¡Suscríbete al canal! 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 So that's that, then. Sure looks that way. You know Sal wanted me to go to law school. Work for some big company. Maybe run for office. Do something decent with your goddamn life, you understand? Should have listened to him. It's in the blood, you know. Yeah. You are who you are. No point in arguing with yourself about it. Fuck you. You are coming to the street, okay. Okay. We will have to escape from the fire or something like that, I think. Listo. With this revolver, I am going to kill everyone. Listo. Acá hay uno que se está viniendo por acá. ¿Dónde estás? Toma. Ok, ¿dónde está el otro? Ya te vi. Estás por acá. No. Wow, ¿cuántos más hay? ¿En serio? Son un montón más. Y creo que acá hay otro más. ¡Vamos! Listo. ¿Dónde estás? Toma. Hay que tener más, por Dios. Ok. Tranquilidad. Perfecto. Creo que ya estamos llegando. No. Se cayó todo esto. Mira, no puedo correr ni hacer nada. Vamos. ¿Por dónde tenemos que ir ahora? Ahora vamos a... Listo. Listo. Parece que tengo municiones infinitas. Solo vos. Listo. Listo. ¿Dónde está este? Acabé un botiquín. Lo quiero agarrar. Pero... Listo. Vamos a agarrar el botiquín. Ahora sí. Listo. Vamos a agarrar el botiquín. Toma. Quémate. Listo. Vámonos. Listo. 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 ¿Dónde está el carro? Vamos a agarrar a cualquiera. Y ahora, huye de la zona. Perfecto. Como si fuera fácil. Miran cuántos policías hay. Definitivamente es la misión... con más acción... que hemos tenido hasta ahora. Vámonos con todo hacia donde sea Uy, se quedaron todos atorados ahí Bien, ah no, todavía falta Vámonos, acabamos de matar a uno de los capos Tommy Marcano I don't recall Georgie, get your ass in here Your uncle Tommy's dead I thought you'd like to know Sorry, Pops I know what he meant to you He was a smart kid, your uncle Tommy Could have been anything I tried to tell him, go to college Even offered to pay for it Instead he went to Cuba It's not your fault Yeah Well, we're pretty well fucked now, you understand I was counting on that counterfeit money without him Hell Well, now there's got to be something we can do Go put the squeeze on people Get to increase what they're kicking up It ain't gonna be enough Just because you poke holes in someone Doesn't mean you're gonna get anything extra out of them You could always call Leo Galanti Ask him to front Fuck him The whole reason I'm building this goddamn casino Is to get out from under them worthless fucks Now I bring in the commission They're gonna want to cut everything Goddamn it Go on, get the hell out of here I gotta make a call Get out Shit Leo How the fuck are you? It's Sal Yeah? Listen, I got something I need to discuss I tried to reconcile the part of me that helped Lincoln with the part of me that vowed to follow the teachings of Jesus Christ But I can't You know what I remember? I remember watching the news And learning They had gunned down Dr. King I remember watching people lash out Riot Because that's all they had left All the while Lincoln's in the other room Barely clinging to life Maybe that's why I did what I did Listo, hemos completado matar a Tommy Marcano Me parece que otra reunión There you are Pull up a seat Let's get cracking South Downs belongs to us Tommy was smart And set up some solid low-key rackets there Should be a smooth transition for us Asking me to lock down half the district is a nice gesture and all Especially considering you haven't given me shit since we off the butcher But we all know the real money isn't running the entire district Things are humming along in a holler Of course, it's the only district I had to focus on so far I say it's time to throw these rackets here my way Last time we sat at this table you called on me Why? Because you know, I'm the motherfucker who gets shit done Always will be Well, this is all sailing done Think about who you want standing at your back Ok, a este de verdad no le quiero dar nada I get it, you gotta consider all your options Salud aumentadas, este es bueno Ain't a territory in this city I can't control Um What's it gonna be, Lincoln? You give this to me? Mark Connor's gonna shit his self The Haitians will run this part of the city This ought to fit real nice with what we already got going in the holler Send the right message to our people as well If you already know which way you're leaning when you walk in just fucking say it And stop waiting to make goddamn time I'm gonna call this if no one else will Time to get back at it Let's clear out Negocios al máximo de ingresos, sangre y whisky Perfecto Bueno, voy dejando el video acá Este video ha estado super cargado Espero que les haya gustado Y si es así, por favor denle un me gusta al video Y no olviden suscribirse al canal para estar atentos a los próximos videos Me despido de ustedes, nos vemos en la próxima Ciao Ciao